un poquito más, que están tocando también en otras lucraciones pero, con el respeto que se merece la juventud usted está al lado mío que a mí me fascina y me enloquece el folk rock no pierda nunca el sentido musical mientras esté conmigo después que esté conmigo, podría ser chicha si queréis pero mientras esté conmigo, escute como tocan los hombres nada de sanchipapa, como dice por culeta pura yuca en tu suelo ¡Gracias! 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 No hay nada mejor para el alma que brindar amor de noble decir yo te amo si no es de verdad por eso traje a mí me digas de ti yo me morí yo te amo si no es de verdad